Vamos, Guzmán, que esa no es la estación. Es que no quiero ir en avión. Pasajeros del vuelo 987 de Cazurrines Airlines con destino Radio Marca. Embarquen por la puerta 100.6. Vamos, Chamorro, ocupe su puesto. Al menos podré ir escuchando Cazurrines, ¿no? Sí, pero la daga déjala aquí. Gracias por volar con Óscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Mamá, ¿por qué somos de la cultura? Hay que ver qué bueno eres, hijo. Cazurrines Morning Show, entretenimiento, información, cultura y humor. Aprendido a volar y Óscar Chamorro te va a llevar desde a oeste. Vamos, León, a escuchar un programa inusual. Volarás. En este vuelo nos acompaña alguien que tras un micrófono ha dado vida con su voz a un sinfín de personajes televisivos y cinematográficos. Disfrútenlo. Todos los viernes con Autoscuela Montecarlo disfrutamos de grandes voces. Ya son muchas las que van pasando, pero yo creo que como la de hoy nunca habíamos tenido. Tenemos a don Camilo García. Muy buenos días, Camilo. Buenos días, señor Óscar. ¿Cómo está usted? Bueno, bueno. Poco a poco te vamos a ir ubicando en un montón de personajes. Lo primero decirte que gracias por lo bien que me has atendido y que recordases la vez que te trajimos a presentar aquellos premios Legio de Oro. ¿Qué recuerdos tienes de aquello? Pues mira, en primer lugar me vestiste como de rey de león. Estaba con una túnica maravillosa al lado de Marta Mantorell, una gran compañera. Y entregamos unos premios, pues bueno, un poquito largos, pero sobre todo en el sitio quizá más precioso, o de las más preciosas de toda Castilla de León, que es el hospital San Marcos. Que ahora lo tenemos en restauración. Y te portaste muy bien y todo fue muy bonito. Gracias. Vamos a escuchar a Camilo García. Pronto verá la pista a unos 300 pies. Nosotros en este programa nos hemos inspirado muchísimo en Aterriza Como Puedas, que ya estés ahí desde el 78 fue esa, ¿no, Camilo? Pues sí, uno de mis primeros papeles, porque yo empecé sobre el 73, 74, hasta que amaneció un personaje que ya debes saber, que es Han Solo. Y a partir de ahí pues ya empecé a hacer papeles importantes. Vamos a parar ahí. En 1978, Han Solo, amigos. Escuchar. Han Solo, soy el capitán del halcón milenario. Una chica estupenda. O acabaré matándola o acabará cayéndome bien. Chuy, estamos en casa. Madre mía, hay 38 años de diferencia entre el primer Han Solo y el segundo. Te ha cambiado la voz bastante, ¿eh? Bueno, claro, han pasado muchos años y la he trabajado mucho. Al trabajar la voz, pues realmente las manos de un panadero también cambian cuando amasa el pan. Y en mi caso, las cuerdas vocales también. Se han amasado mucho. Vamos a seguir cronológicamente. Ya llega tu personaje, Han Solo, en toda la trilogía, la primera de la Guerra de las Galaxias, haciendo Han Solo. Pero a mí me gustas mucho en el año 1990 en Cirano de Bergera. Vamos a escuchar un poquito. Venga. Llegó el instante postreo. Tinto, paro y volvón. Al finalizar, os quiero. Olé, olé. Fue difícil de hacer de Cirano. Muy complejo. Sí, pero lo más difícil fue hacer los versos, que también los hice yo. La película está totalmente versificada en Alejandrinos y con pareados, es decir, rimando toda la película y un 97% de la película, los textos los hice yo. Madre mía. Me encerré en casa y empecé a hacer versos, versos, versos. Y además el papel era maravilloso. Y todo salió a pedir de boca. Porque todo el mundo me dice que es uno de los doblajes que más recuerda. Sí, sí. Más o menos de... En fin, ha sido un gran éxito. Pero es que tienes muchos, Camilo. Mira, vamos a escuchar uno donde nos diste mucho, pero que mucho miedo. Si le ayudo, Clarice, usted y yo nos turnaremos. Quit pro quo, yo le digo cosas y usted me dice cosas. No sobre este caso, claro. Cosas sobre usted. Quit pro quo, sí o no. Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen kianti. Hay que hacer también el... Ese era Lécter. Oye, te pasó en un taxi, en un taxi, un taxista, le dijiste dónde ibas y se asustó, ¿no? Sí, sí. Estaba recién estrenada la película y le dije, por favor, lléveme usted a la diagonal. Que se ha quedado, ¿no? Oye, que usted es Lécter y yo, si me veo, soy la voz de Lécter. No soy el caníbal, ni mucho menos. Bueno, pues sigue pasando el tiempo. Has hecho de Jack Nicholson en algunas de sus películas, concretamente esta del año 1992, ese juicio inolvidable. Hay con Tom Cruise en Algunos hombres buenos. Vamos a escucharte dando voces. Responderé a la pregunta. ¿Quieres respuestas? Creo que tengo tres ahí. ¿Quieres respuestas? ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar, la verdad! Tú no puedes encajar. Hay que subir mucho ahí, ¿eh? Sí, sí. Realmente fue un doblaje muy duro para mí, porque era un actor que había doblado muy pocas veces. Y además es un actor que normalmente lo doblaba el gran Rogelio Hernández. Sí. Pero en ese momento estaba recién operado y la película tenía que entrenarse, etcétera, etcétera. Y yo me metí en el papel y dije, bueno, pues voy a intentarlo yo con su permiso, con el permiso del gran Rogelio, que prácticamente lo ha doblado siempre él, maravilloso actor de doblaje, de gloria este. Y bueno, me metí ahí, me metí a la piscina de una manera brutal, porque realmente el papel lo valía. Y lo valía, lo valía. Bueno, sí, es muy diferente, ¿eh? Es un gran actor de composición, Hackman, y Harrison Ford más un galán, aunque los dos están bien, ¿eh? Bueno, claro, yo me inclino sobre todo por el gran actorazo que es Hackman. Y lo vamos a comprobar aquí mismo en Sin Perdón, año 1992. Ah, no, perdón. Y si le dijera que es usted un hijo de perra y un embustero. Y si además le dijera que es usted un cobarde de mierda que se ha cagado en los pantalones. Apuesto que sacaría inmediatamente su revólver y me mataría. No es así. ¡Guau, guau! Bueno, bueno. Estaba muy duro ahí, ¿eh? Eres duro, ¿eh, Don Camil? Sí, perdón. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Bueno, ganó un Oscar, es merecidísimo. Y siempre que lo doblaba él, la verdad es que me lo pasaba muy, muy bien. Era un actor maravilloso. Amigo era, porque aunque no está muerto, se jubiló. Se jubiló hace unos añitos y, bueno, a mí me dejó un poco huérfano. ¿Qué pena es? Tiene que dar pena que se te jubile alguien que has doblado en cuarenta y tantas pelis. Sí, sí, por supuesto. Además le pillaba muy bien. Era uno de los actores que yo le comprendía perfectamente. Otro que pillas muy bien es Tommy Lee Jones en Men in Black. Vamos al año 1997. Yo ahora aquí quiero ya destacar tus matices. La voz siempre es la misma, ¿verdad? Aquí hemos hablado siempre que lo primero de todo es ser actor, lo segundo aprender la técnica y ya en tercer lugar la voz. Sí, claro, por supuesto. Es una voz que cambia, aunque sea la misma, cambia según la interpretación del que estás doblando. Entonces es una voz que puedes escucharla en muchos papeles y a veces ni reconocerla o saber, bueno, es una voz que se adapta muy bien al personaje. Y ese creo que es el mérito que tengo yo haciendo este trabajo. Es una voz que creo, vamos, que no cansa, que se va siempre con el personaje y que es muy creíble. Es muy creíble y muy buena. Bueno, a mi padre que es locutor de toda la vida, eres su favorito, que lo sepas, a don Félix Amor. Gracias. Lo recuerdo muy bien. Lo recuerdas. Mira, vamos a escucharte en El Señor de los Anillos. Ya estamos en el año 2001. Eres Saruman. La hora es tan más avanzada de lo que piensas. Las tropas de Sauron han emprendido ya a la marcha. Nos mueve a un partido de Minas Mórbul. Guau, y cómo bajas la voz, ¿no? Sí, sí. Recuerdo que además es un actor que era muy viejo. Parece que tenía ya los 90 años cuando hice ese papel. Y su voz era profundísima. Entonces intenté bajar todo lo que podía, aunque quizá me quedaba corto, pero realmente era ese timbre de voz de él. Estaba ahí metida la voz dentro de las cuerdas de una manera brutal. Es que claro, Pepe Mediavilla haciendo de Gandalf y tú de Saruman, pues fíjate lo que ganaron las pelis. Era un dúo tremendo. Qué Pepe, bueno, que en paz descanse. Tenemos a Nuria Mediavilla, su hija, que es Nicole Kidman, Fiona y tantas. Fue maestra mía en Barcelona. Bueno, y su hijo también trabaja muy bien, hace unos papeles muy importantes. Es una buena saga de grandes actores. Bueno, como casi siempre, ¿no? Aquí en esta profesión hay muchas sagas, ¿eh? Sí, sí. Hay muy buena saga. Vamos a escuchar ahora a nuestro actor de doblaje, Camilo García, en un personaje ya muy divertido que todos conocemos y queremos mucho, que es Obelis. ¿Has visto qué tamaño tiene? Es verdad, es como un cabo que penetra en el mar. Es una escollera. Más que digo, es como una cordillera. Aquí es como un muy inocente, ¿no? También le tienes que dar la inocencia. Sí, ahí Depardieu estaba haciendo un tipo muy bien hecho, que jugaba muy bien con el talante y el talento francés. Realmente estaba espléndido haciendo un buen papel. Además, había engordado muchísimo, aunque también le ponían un extra de barriga. Pero estaba muy bien porque no tenía nada que ver o tenía muy poco que ver con Asterix, que era un pillo, un pillastre. Él era un buenazo, 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 con una fuerza descomunal, porque se había caído en una marmita cuando era pequeño, etc. Estaba muy gracioso. Y me gustó mucho doblarse ahí también. Qué bueno. Bueno, pues ya en estos últimos minutos vamos a cambiar de tercio. Yo también eres una voz habitual en publicidad y vamos a escucharte en dos espos inolvidables. En el laberinto de la vida hay muchos caminos para elegir. Cada Navidad tus sueños juegan a la lotería. Que la suerte te acompañe. Madre mía, ¿cómo no nos van a acompañar la suerte si nos lo dices así, Camilo? Bueno, la verdad es que ahora hace mucho tiempo que dejé la publicidad o la publicidad me dejó a mí, porque durante un tiempo pues estuve haciendo muchas campañas de este tipo. Querían ese tipo de voz para vender ese producto o esos productos. Y ahora, bueno, voy haciendo cositas, pero ya no tanto, no tanto, la verdad. Es un trabajo mucho menos importante para mi gusto, aunque es un trabajo que se hace muy profesionalmente. Eso está claro. ¿Hacías teatro ahora, entonces, con tu mujer? Sí, sí, ahora, mira, este mes pasado acabé una obra de teatro, estuvimos aquí en el Teatro Romea, haciendo una cosa en catalán, se llamaba Adusats, y es una obra de teatro moderna, una comedia, semicomedia, trágico media, y me gusta mucho hacer teatro. He hecho también muchas giras, he hecho teatro de todo tipo, desde Shakespeare hasta lo más moderno, hasta los autores del absurdo, he hecho mucho teatro cuando he podido, y cuando me ha dejado el tiempo de los del doblaje, que me ha ocupado mucho tiempo. Qué bueno, qué actorazo. Bueno, además tú eres charro, si es que eres de aquí al lado, eres almantino. Ah, sí, sí, soy almantino, nací en Salamanca, y mis padres me llevaron enseguida a Cataluña, porque emigraron y emigraron, porque en un momento la posguerra bastante dura, y ellos tuvieron que, por cuestión de trabajo y por cuestión de supervivencia, me trajeron a Cataluña. ¡Ay, qué monos! Bien, pues tengo aquí tres amigas aquí en el estudio, y vamos a poner un trocito donde, que también cantas, y como ellas son cantantes, pues quiero que cantemos todos juntos esta canción. ¿Estáis preparadas, chicas? Ahí va, ¿eh? Esto es una sorpresa. ¡Bésame! ¡Bésame mucho! ¡Como si fuera esta noche la última vez! ¡Olé! ¡Pero qué maravilla! ¿Quiénes son? Te presento a Patria, a María y a Ana, que están aquí escuchándote con mucha atención. ¡Hola! ¡Hola! ¡Cancadísimas! ¿Qué os ha parecido la de personajes que os he traído hoy, eh? ¡Fantástico! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me entonáis! Porque yo en la película esa tenía que entonar muy mal, porque era ridículo el personaje, se ponía a cantar como un mexicano y no tenía ni idea, ¿no? Bueno, para ponerte la guinda final a esta maravillosa entrevista, ¿creéis preguntar de lo que habéis escuchado algo a Camilo, algo que os haya llamado la atención de sus películas, de sus personajes, eh, Patria? Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención, es más, yo creo que fue un cambio en mi vida brutal, en el silencio de los corderos, porque además es que tenías una voz tan penetrante y tan... Sí, sí. Dentro del personaje que daba miedo, era como una sensación doble, ¿no? Era miedo, pero era a la vez como una atracción a esa voz y a ese personaje en el que te metías tan profundamente. A mí ese tipo de voces, la verdad que me encantan, me encantan. Y yo esa película me marcó porque quería ser hasta... hasta criminalista. Sí, sí. Bueno, Aníbal, no sé, no sé. Quizás más ella, pero bueno. Clarice. Pero bien, Clarice. Bueno, todavía en su WhatsApp tiene Camilo García lo de Cui Procúo, lo tienes puesto a día de hoy, ¿a que sí? Sí, es verdad, Cui Procúo, sí, Cui Procúo, Clarice. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, te voy a pedir un último favor en estos últimos segundos que me digas para terminar con la voz de Han Solo, Cazurrines, que la fuerza os acompañe. Eso tengo que decir. ¿Me lo puedes decir, por favor? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, Cazurrines, que la fuerza os acompañe. ¡Bravo! Un abrazo para Camilo. Muchísimas gracias. Un abrazo para vosotros a tres, a mí me gustó muchísimo. Gracias, Camilo. Te mandaré la entrevista luego. Un abrazo muy fuerte. De acuerdo, Oscar. Hasta otra. Muchas gracias. Gracias, adiós, adiós. Gracias por volar con Oscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Ya saben que volamos de lunes a viernes de 12 a 1 aquí, en Radio Marca. No olviden nada de lo que han escuchado y recuerden que ante todo somos Cazurrines. Cazurrines Morning Show Entretenimiento Información, cultura y humor